Hola chicos hoy estaremos hablando de Corvo Ingresos de Corvo 4.65 millones de dólares Código de Corvo QRBO Precio de inversión de QRBO es ahora de 85.71 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Corvo Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información